Comadre. ¿Qué pasó? Así, vámonos un poco, un poco al lleno. Ajá. Gracias primero por... Pues es que, güey. Por estar aquí, güey. ¿Para qué me dices eso? O sea, él solito prendió... Sí, güey, pero lo vas a hacer en los videos, güey. ¿Tú me dices cuál soy fan? Yo soy fan de todos, güey. Hay uno donde me hice bien fan, güey. Cuando se sube un vato al escenario y luego lo humillas bien ojete, güey. Ay, es que no tenía chile. O sea, tenía un micropene, ni un cheto. Era, bueno, así como un cheto. La tenía así. Me caí de risa, güey. Cuando me dije, mereces el infierno, tú sabes, güey, el dolor que causó ese vato. Ni cuando lo abandonó su papá, güey. Le dolió tanto, güey, que ese desprecio, güey, lo peor que ha hecho. ¿Él para qué se sube? O sea, si sabes que la tienes chiquita, ¿para qué te subes? O sea, nada más hacer el oso. Imagínate su sexnovia. Oye, es que tú soy honesto. Por ejemplo, yo no sé si la tengo chiquita, güey. O sea, yo veo a los actrices porno y dices, no mames, si la tengo chiquita, güey. Si te la agarras con las dos manos, es que la tienes bien grandota. Te ha de medir unos 17 centímetros, ¿sabes? Entonces, pero si te la agarras con una sola mano, como unos, ¿qué? Unos 14, eres promedio, eres promedio. Ya sí, güey, de plano no llenas tu mano, ya eres un pito chico. ¿Qué mal pedo? Así que. Ahorita el corazón de muchos van a decir, ¡ah, la verdad! Tú, tú, cuéntame. No, compadre, la neta es, me siento muy orgullosa. Me acabas de elevar mi autoestima. ¿Por qué? Sí, con los dos. No, eso pregúntaselo a mi novia, güey. Ay, no tienes novia, no tienes novia, no creo que tengas novia. Bueno, estábamos peleados, güey, siempre nos peleamos. Mira, carajo. Ay, seguro se peleó porque iba a venir yo. No, 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 no. No seas tóxica, no le voy a hacer nada. O sea, no pasa de que nada más deje que me agarre una teta y ya. O sea, no, nada. Eso no puede. Y acá por abajo de la mesa ustedes no saben. No, no es cierto, güey, no es cierto. Oye, comadre. Ajá. Oye, dice alguien ahí, este, piensa en la Biblia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Eres cristiano? ¿Eres qué? Yo voy a la iglesia, comadre. ¿Tú has ido a la iglesia? Sí, claro. Pues sí, ves que un tiempo me convertí en cristiana. Pero nada más me duró un mes. ¿Por qué, güey? Porque me coché a un pastor. Perdón. Dije, no, soy una pecadora, no merezco. Oye, ¿y ya le has dado el quemón al vato, güey? No, claro que no. ¿Cómo crees? No. No, 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 yo no soy así. Pero también anduve con un cristiano, o sea, cuatro años, güey. O sea, estoy loca. ¿Y dónde conociste al cristiano? ¿En un table? El vato estaba haciendo oración en el table, el puto. ¿Dónde lo conociste, güey? No, lo conocí en Acapulco, en Acapulco. O sea, un show que tuve de DJ, fui al antro y ahí estaba él y chiquito, güey. O sea, literal, cuando se la vi, la tenía rosita todavía, que no había acoyado tanto. O sea, él tenía 19, yo iba a cumplir 24. O sea, el que la tiene prieta ya el vato está correteado. Oxidado, sí. Igual las morras, o sea, las morras que tienen ahí la pantufla, este, rositas porque todavía tienen poco uso, pero si ya está un poquito más, este, negrita, güey, moradito, es porque ya duro y dale hasta el fondo y con todo el huevo, ¿sabes? Nieves, a ver, gracias, carnal, por la donación, gracias a la banda que haces sus donaciones, gracias a mi compa Nieves, a ver, que dice que se le hace gorda, que yo, yo, yo estoy gorda, no, que se te pone gorda. Comadre, ¿cuántos años tenía el Cristiano? Tenía, te digo, 19, yo iba para 24, pero no, antes de mí tuvo como dos relaciones, ¿sabes? Y entonces por eso la tenía así, rosita, bonita. Bernardo, J.F., no manches, comadre. ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, te lo agarraste pollito. Sí, hazte para acá, está muy lejos, está muy lejos. Fergar, gracias a Fergar. Está muy lejos, o sea, a mí me gusta que me entrevisten así de cerquita, ¿sabes? Gracias a Fergar, un abrazo, carnal, por la donación. ¿Cómo? A ver, házate para allá, comadre. Ah, que te sentes. Que me pegan, güey. Entonces, comadre, usted conoció. Ajá. Al cristiano. Y la llevó a la iglesia. Pero hay algo que me brinca, el puto andaba en un bar, y se supone que no van a bares. No era tan cristiano. Sí, no, no, yo siento que era como de dientes para afuera, porque aparte de un bar, o sea, se la pasa de fiesta, o sea, ¿sabes? O sea, le falta, le falta. Es como tú, una verde. Oye, y luego que le dijiste, ya viste mis videos, hoy viral. ¿Qué te dijo el vato? No, no me dijo eso, o sea, literal, la gente culera, o sea, ay, perdón por la palabra. No, no, no puede, sí, sí, sí. Ah, ok. Ok. Julio Moreno, gracias, carnal, Julio Moreno. Gracias por las donaciones. Te digo, la gente gacha le empezó a mandar mis videos de que, no manches, ¿a poco te vas a aventar el paquete de andar con esta chava que, la verdad, mira sus videos y mira cómo la tienen y cuántos le caben y etcétera, y mira todo. Y yo le dije, ¿sabes qué, morrito? Pues yo te dije, o sea, yo te dije, te conté al derecho y al revés mi vida, este, esto es lo que soy, ¿me aceptas o llega? Bye. O bye, y el chavo dijo, va, me la aviento, y la verdad es la mejor relación que he tenido en toda mi vida, o sea, he tenido tres relaciones, las dos primeras, la verdad, muy tóxicas y eran más grandes que yo, y resultó que un niño más chiquito me enseñó lo que es, o sea, lo que es el amor. Sí, exacto. Oye, güey, y luego cuando llegabas de jalar, le dabas un beso a la madre y así. No, y cuando yo empecé con él, güey, no mames, no, claro que no, yo dejé todo, todo el ambiente por amor, yo. Me imagino que venías de jalar, y te daba el beso de las buenas noches. No. No, gente, no, 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 mi amor. Logan, gol, gracias carnal, ya me dieron ganas de ser cristiano y andarte en el bar, ánimo carnal. ¿Y luego cómo es? No, 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 nada de eso, o sea, yo cuando por amor yo dejé el ambiente, te lo juro, o sea, yo por amor yo soy otra cosa, una cosa es el pedo de luna de ella y otra cosa soy yo, o sea, como persona, ¿se me explico? Sí, está bien, que sí, me encanta. Está bien, mamada. Entonces, venías de jalar y... No. Buenas noches, mi amor. No, te lo juro que no. Armando Sánchez Torres, gracias carnal, sí, conmigo ya estás nervioso. Sí, compadre, me tiene nervioso, güey. Bueno, en fin, comadre, te llevó a la iglesia. ¿Por qué estás empeñado en que me llevó a la iglesia? No te llevó. No me llevó, o sea, no me llevó. Es que no imagino así de que al monaguillo y así al del coro de alabanza, de que aquí está el monaguillo y el vato así con el chilindrín parado, acordándose de los pinches bucaques y la ch... El vato de la guitarra va haciendo el coro de acá con el... No, mames, imagínate, imagínate que tú llegaste y el vato de la guitarra una noche antes había pensado en ti, güey. No, mames, está hermoso, ¿o qué? Bueno, no fuiste a la iglesia también, güey. Pero, bueno, sí, una vez, alguna vez. Diana Villagómez, gracias, no vas a... Perdón, ¿alguna vez fuiste a la iglesia? Claro que alguna vez fui, o sea, o varias veces, pero claro que sé de lo que me estás hablando. Y luego, güey. Platícanos, dándale, platícanos, güey. ¿Para qué vas a reír, mamón? Platícanos. Ya me hiciste que se me viniera toda la mente, o sea, el de la guitarra imaginándose que me está dando a mí, o sea, no sé. No, 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 no. Dicen que el teclado, güey, no tocaba con los dedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!